Me da muchísimo gusto, que bueno que están esta tarde con nosotros en Acontecer Médicos, en esta temporada donde bueno es fiesta, pero no por eso hay que dejar de lado lo que es la salud en todo sentido, salud mental que también es muy importante y es el tema que vamos a hablar justamente esta tarde. Definitivamente que el hecho que estemos en plena época navideña crea una situación muy especial, definitivamente también que nos emociona, pero también nos vienen sentimientos encontrados, podemos estar alegres o podemos estar tristes o nostálgicos. Está muy interesante el tema de esta tarde, Ricardo Urzúa, servidor, le doy la más cordial bienvenida, pero además lo invito a que participe al 3719-9763 y nos comparta lo que usted siente durante esta temporada navideña, usted alegre, se siente triste o bien piensa que puede estar deprimido, es el tema que vamos a estar tratando esta tarde, cómo poder enfrentar las emociones de esta época navideña. Regresamos, ya arrancamos con nuestros invitados. Bueno, pues algo que es muy real, es una situación que vivimos yo creo que cada año y en esta temporada pues los que están felices son muy felices, pero también los que se sienten infelices son muy infelices, porque hay muchísimo, digamos, mucho bombardeo de situación de compras, de regalos, hay melancolía, pero al mismo tiempo hay alegría porque bueno, se termina un año lleno de realizaciones o de fracasos, de todo. Entonces, como dicen, cada quien habla como le va en la feria y para ello tenemos esta tarde a dos invitados de lujo, como siempre los tenemos. Primero empezamos por las damas, la doctora Lorena Hernández, que además de la Secretaría de Psiquiatría, doctora, tú eres subdirectora de la Atención Médica de Salme. Sí, subdirectora de Atención en Salud Mental, así es. Perfecto, Instituto Caliciense de Salud Mental, que pertenece a la Secretaría de Salud. También de la Secretaría de Salud del Hospital General de Occidente tenemos pues nada más y nada menos que al doctor Jaime Orozco, me da muchísimo gusto también que te integres a nuestro programa como colaborador y tú estás en Psiquiatría de Medicina Interna del Hospital General de Occidente, es así, ¿no? En el famoso Soquipan. En el famoso Soquipan. Ay, gracias por la invitación, ¿eh? Al contrario. Me da mucho gusto y sobre todo que también parte de la intención, si me lo permiten, es que nuestro público tenga la posibilidad de ver qué fácil y qué necesario es poder platicar con un psiquiatra, ¿no? En el sentido de que no se necesita estar loco, no se necesita tener alguna enfermedad mental difícil como para decir, voy a ir al psiquiatra, sino que realmente pueden ser unas personas que nos pueden llevar de la mano a lo largo de transitar de la vida en cada uno de los momentos que podemos estar viviendo, sea positivo o sea negativo. Entonces, yo aquí empezaría justamente con esa situación, los felices que son felices y los infelices que son cada vez más infelices. Hay emociones encontradas en esta temporada, pero lo más interesante del asunto es de que como que de repente todos esos sentimientos y emociones están muy mezclados, muy revueltos. Por un lado, en esta época se dicta, pues obviamente que hay que estar feliz, que tienes que comprar, que tienes que regalar, ¿no? Que tienes que compartir y además la situación de la convivencia, estar en familia, etcétera. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que no tienen el recurso económico, que viven solas y que en un momento dado eso les representa para ellos pues una situación de vacío, una situación de ausencia? La otra es de que entonces ¿qué es lo que sucede? Que esa infelicidad se va a traducir en una frustración, en una tristeza, nostalgia, melancolía. Aquí la primera pregunta yo la haría, doctor Orozco, ¿cómo sería en este caso el primer punto de poder situarse en esta situación, valga la redundancia, y decir, bueno, ¿cómo me siento y cómo voy a vivir estas dos semanas que vienen en la época navideña? Mira, yo creo que una de las cosas que aquí estás planteando es, ¿cómo vivo en este caso los momentos que puedo vivir, no? Y aquí lo planteamos nosotros en la clínica diaria, es como dicen, ¿cómo vivo la enfermedad que tengo? Si tengo un padecer, lo vivo con interés, lo vivo con preocupación, con culpa, ¿no? La vida es igual, o sea, ¿qué actitud vamos a tener? Y esa es una postura mental. La postura nos va a dar una oportunidad. Claro. Y aquí diríamos, hay gente que puede decir, es temporada de tristeza, porque me recuerdo los que se han ido, quisiera que estuvieran, la situación es decir, yo quisiera y no alcanzarlo, lo económico, la situación de creer la cercanía física de las personas y no tenerlas. Entonces, esto puede llevar a síntomas donde puede llevar cierto estado de tristeza, cierta indiferencia o apatía, incapacidad de disfrutar las cosas, que la vida tiene la oportunidad de tenerla uno y se cansa. Entonces la gente dice, estoy muy cansado, yo no sé cómo aguantan tanta fiesta, tanta reunión, tanta alegría, me cuesta trabajo. Y esos son síntomas depresivos. Claro. La cuestión aquí sería que dicen que la segunda naturaleza del ser humano es la costumbre. Uno se acostumbra a algo y dice, es normal. Entonces es normal que mi mujer se deprima en diciembre, en Navidad. Siempre cada año es lo mismo. Entonces decimos, es normal, déjala. Lo que estamos viendo es que son episodios depresivos o procesos adaptativos que tienen una frecuencia, se llaman trastornos depresivos o trastornos depresivos recurrentes. Entonces no hacemos nada porque pensamos que es normal y que le recetamos tiempo. Deja que pase el tiempo y ya te vas a mejorar. Claro. Pero la vida no es una situación de que se pueda guardar y después recobrar la felicidad. La vida es de momentos y lo que vivas hoy, la manera como lo vivas es lo que te puedes dar. Entonces, yo creo que aquí la invitación sería a los televidentes que nos compartan cómo están viviendo la Navidad, qué dificultades tienen y nosotros podemos decir, bueno, qué está pasando y sobre todo cómo afrontarlo. No son temporadas de alegría, como decías tú, que ya lo mencionabas. Tiene que ser feliz por decreto. Claro. Por convencimiento. Y tienes que ser feliz en Navidad como si fuera obligación. Ah, claro. O sea, como que fuera una obligación. O bien, déjala. Es que cada año se pone así como si fuera la reflexión. El estar consigo mismo es muy diferente al ensimilamiento y a lo que se llama mecanismos de donde uno se acartona emocionalmente. Exactamente. Entonces, hay que diferenciar una manera, momentos de reflexión, de estar consigo mismo y que eso te permita ser positivo hacia ti mismo, hacia el futuro. Y otra cosa es que te que se llama rumiación de pensamientos. Darle vueltas a cosas pasadas y pensar que todo pasado fue mejor y un futuro o un presente que no existe. Y esos son síntomas depresivos. Correcto. Bien, pues doctora Lorena, a mí me da mucho gusto también que estemos teniendo este apoyo porque yo creo que a veces ese vacío y esa desorientación de decir, bueno, yo me siento de tal cual forma, me está afectando esto que estamos platicando de una forma cada vez más difícil, más grave. A veces pareciera que pudiera ser o más bien que en esta época es cuando se exacerba situaciones que se vienen jalando en el día a día y es como una justificación como para que haga crisis esta situación. Y hablando de crisis, bueno, ustedes tienen un centro de intervención en crisis. Entonces, ¿qué nos puedes platicar, doctora? Bien, bueno, yo sigo dando las palabras del doctor Jaime. En efecto, esta época es una época en la que pueden exacerbarse ciertos síntomas, sobre todo la melancolía. Muchos nos han preguntado que si en esta época hay más suicidios, hay más depresión. No exactamente, o sea, realmente lo que se exacerba son síntomas de tristeza, de melancolía, de nostalgia. Y inclusive la línea de intervención en crisis no es que se aumenten las llamadas en esta temporada, ni siquiera, insisto, la tentativa de suicidio. Nunca en un diciembre, los últimos 20 años, hemos tenido las cifras más altas ni de intentos ni de suicidios consumados. Pero sí, sí es importante que la gente distinga, porque también hay depresiones que son, como decía el doctor Jaime, cíclicas. Entonces, hay que ver si realmente esos síntomas ya afectan tu funcionalidad, ya no quieres participar de los eventos alegres. Ahora, hay veces que sí hay una justificación. Por ejemplo, yo he conocido personas que en este mes de diciembre han perdido a su mamá, a su papá. Entonces, pues, hay razón suficiente como para que no les cueste mucho trabajo disfrutar. Disfrutar. Y además, de alguna forma, aunque no sea reciente, pero es el recuerdo, es estar los momentos donde no van a estar algunas personas. Bueno, es un tema que de veras pueden participar con sus opiniones, 3719-9763. Y vamos al corte, regresamos, vamos a estar hablando esta tarde de este tema en el cual estamos inmersos todos. Bueno, pues, estamos con un tema muy interesante esta tarde. Yo creo que todos, de alguna forma, nos vemos afectados positivos, negativamente, pero este es el cristal con el que se mira esta temporada navideña. Viene la Navidad, la Nochebuena, pero también se acerca un fin de año en el que probablemente afloran todos los sentimientos. Lo que decía al principio, pueden ser realizaciones, pueden ser fracasos, puede ser la pérdida de alguien, un divorcio, una separación, un negocio que no funcionó, o un negocio próspero. Bueno, yo creo que es una mezcla de emociones y es lo que estamos hablando esta tarde en Acontecer Médico. Tenemos aquí a dos especialistas que inclusive estamos platicando con la doctora Lorena Hernández que nos pone a su disposición, a todos, porque todos podemos caer. Un 075, el 075 que es un centro donde pueden tener un apoyo, una orientación, una guía para no caer y no más no caer, sino salir en un momento dado de una depresión. Es el 075 para los que están en la zona metropolitana de Guadalajara y es el 01-800-227-4747 para cualquier parte de la República o inclusive del interior del Estado, por supuesto. Entonces, sabemos que llegamos a 14 estados de la República. De cualquier parte, también pueden tener apoyo aquí a través de la atención en crisis, el Centro de Intervención en Crisis, que lidera el SALME, Salud Mental del Instituto Jalisco, de Salme, de Salud Mental. Ok, doctora, aquí en este caso no hay muchos suicidios, no hay mucha, digamos, riesgo de que se incrementen. ¿En enero tampoco? No. En enero no necesariamente. Ha variado mucho realmente. Año con año tenemos cifras diferentes en diferentes meses. Varias. Algunas veces han sido enero, otras febrero, pero no, no tenemos, digamos, que una constante. Perfecto, pero lo que sí a mí me preocupa mucho y se habla, que es para un programa completo, se habla que va a ser la enfermedad y la epidemia del futuro, que es la depresión. En este caso de la depresión, ¿este puede ser un disparador o puede ser simplemente una etapa en la que se puede enfrentar y se puede ya analizar e identificar que una persona tiene a lo mejor una depresión crónica? Sí podría ser un disparador, porque inclusive algo que sí nos pasa en esta temporada navideña y de año nuevo es el incremento de bebidas alcohólicas. El beber más alcohol puede incrementar los trastornos afectivos, tanto la depresión como la ansiedad, y sí puede ser un disparador. De hecho, hay personas que en esta temporada empiezan a tener estos síntomas, empiezan a manejar temas críticos, como lo decías en el corte, pérdidas de cualquier tipo, familiares, económicas. Entonces, sí puede ser un disparador, inclusive el alcohol puede provocar trastornos de ansiedad, crisis de angustia. Entonces, esto puede ser también mostrar la punta del iceberg y mostrar que a esa persona quizá nada más se le exacerbaron ciertos síntomas y realmente venía arrastrando una depresión desde hace mucho tiempo. Se dice que inclusive la depresión, las personas que tienen un trastorno depresivo pueden tardar hasta a veces cuatro o cinco o más años en llegar con el psiquiatra, porque quizás antes fueron con el dentista, con el ginecólogo, haber sido mal manejados farmacológicamente y entonces se les cronifica un trastorno depresivo o inclusive ansioso. Entonces, sí puede ser el disparador y demostrar que esa persona no es algo pasajero lo que está sucediendo, sino es algo permanente. Correcto. Doctor Jaime, pues en ese sentido la cuestión depresiva puede ser intangible, o sea, puede alguien tener una depresión y que de alguna manera lo va canalizando a través, por ejemplo, de coraje, de ira, por decir algo cuando no se tiene la posibilidad económica de dar regalos, de comprar, de ir a los almacenes y ver que mucha gente sale feliz con sus paquetes y pues uno no tiene ese recurso. En este caso, ¿cómo poder ir enfrentando esa situación? Porque obviamente el dinero es una realidad, no se tiene. ¿Cómo poder sobrellevar una situación así? Mira, antes que estábamos hablando de esto pensaba que la salud es un hecho social, no es un hecho individual. Hay gente que dice, yo en diciembre, en 15 de septiembre, el 10 de mayo, me emborracho y ese es mi gusto. Y dicen, así es, así se pone y ya después, no, pero eso, como decía Lorena, es un abuso de sustancias y eso lo puede llevar a un riesgo relativo a accidentes fatales. ¿Cómo vivo las oportunidades que tengo? Y en ese sentido. Pero resulta que, por ejemplo, cuando alguien está con alguien que es muy inteligente, dice, ¿sabes qué me agrada? Porque aprendo. Cuando alguien está muy alegre, decís tú, me gusta porque te relaja. Pues también sucede con las emociones. Si yo estoy con mucho amargado, con resentimiento, con dolor, también me afecta a los demás. Entonces tú, ¿cómo se la pasan? Bien, pero me pesa ver a mi papá triste, me pesa que mi papá se no, que no me gusta que mi papá tome. Entonces pensemos que cuando hablamos de pasársela bien, es en una colectividad. No es nada más que yo tomo y yo me encierro y ustedes hagan su fiesta y yo no. Entonces tú, me duele que mi papá no participe. Entonces tenemos que tener una visión de compromiso con los demás, pero compromiso en términos de pensar que ofrecemos más y que nos va mejor y a ellos mejor si nosotros estamos bien. Entonces, en ese sentido la depresión, a veces se dice, yo no doy lata, pero cuando estoy deprimido me siento tan extraño, a veces como que no estoy en mi lugar, que pienso que estoy fuera de lugar. Entonces, por eso me siento extraño y no entiendo la Navidad. Claro. No entiendo el Año Nuevo en una etapa que permite reflexiones, hacer ajustes, mejorar estrategias. Cuando la gente dice, por ejemplo, es que este año ha sido malo, por ejemplo, vamos a hablar económicamente. Uno puede decir, recordar, ¿sabes qué? Mi negocio va muy bien, es un negocio muy bonito. Bueno, como está la crisis, cayó, pero en la primera oportunidad voy a salir y te puedo disfrutar, recordar que tuve un buen negocio y que está mal. Está mal. Claro. Pero entonces, en este sentido, cuando decíamos de las pérdidas de los familiares, cuando dije, la no presencia física es muy diferente a la no presencia emocional e intelectual. Exacto. Cuando dices tú, oye, yo conocí a fulano, tuve a tal persona, falleció, no lo veo. Haber conocido a una persona que vale la pena, me tiene que haber sido, hacer bien, me tiene que haber hecho mejor persona a mí. Me tuvo que haber dejado algo, ¿no? Y me tiene que dejar una riqueza y decir, ¿sabes qué? Lo conocí, fue una persona maravillosa, ¿sabes qué? El tiempo que lo tuvimos, y entonces eso sirve como alimento, tanto emocional como espiritual. Digamos, atraer los recuerdos, destacar todo lo bonito. Entonces, una cosa es recordar y otra cosa es sufrir lo vivido. Por supuesto. Entonces, no hay que negar lo que ha pasado, pero sí ver como una situación hacia adelante. Entonces, cuando uno está deprimido, uno se niega sus posibilidades. Uno dice, es que tú eres buena persona. No, yo puedo ser buena persona. Es que eres una persona muy trabajadora y de qué me ha servido. O sea, no puede ver su realidad. Claro. Entonces, en este sentido, también no puede ver la realidad que tiene en este momento y se aísla. Entonces, una persona simplemente, como decía Lorena, simplemente que no participe, hay que verlo. Puede ser una depresión, como dicen, con síntomas inhibitorios, la persona retraída, depresión enmascarada, ¿no? Gente que hoy se pone mal, le duele el estómago, le duele la cabeza. Y entonces, ¿sabes que no puedo ni comer pollo? O bajolote, mexicanamente hablando, ¿verdad? Bajolote, sí, pavo. Entonces, ok, pavo ya se ha sacado. Entonces, que se vea que un síntoma físico puede estar hablando de, ahora, el que alguien se quiera compensar con una borrachera, se quiera compensar con grandes comilonas, con excesos, también habla de un estado emocional que requiere una compensación y puede estar hablando de una ansiedad, una depresión que ha estado ahí. Entonces, yo creo que hay que ayudar a que uno pueda tener conductas favorables para uno y grupo, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, déjalo, es Navidad, déjalo, es Año Nuevo, déjalo, es 15 de septiembre. El dejarlo es dejar que crezca mejor una conducta no favorablemente para el individuo, ¿no? Yo creo que aquí es importante tomar en consideración que puede ser cualquier edad, o sea, puede ser un niño, puede ser un adolescente, es una persona ya adulta, adulto joven, adulto mayor, pero aquí en este sentido, bueno, has hablado de lo que es una persona que, bueno, a todos nos ha muerto alguien, por supuesto, entonces es una realidad que tenemos que enfrentar, pero me gusta mucho eso que tú comentas, ¿no? Es atenuante de quedarse con lo bueno, con esa oportunidad que tuvimos de estar con esa persona, de aprenderle muchas cosas, de compartir momentos, ¿no? Porque la vida es, son momentos, eso es definitivo. Ahora, ¿cómo en este caso? Y algo que no me comentaste, doctor, pero que me gustaría, más como mujer, con todo respeto, lo de las compras. Eso a mí me preocupa porque pareciera que de repente sí sucede esa situación media frustrante de ver que tanto se compra, tanto se regalan y están haciendo su lista, cuando en realidad, pues no se tiene, no se tiene el recurso, pero bueno, este, vamos, doctora, si me pides al corte, y ahorita que regresemos, nos contestas esa parte, inclusive como mujer me gustaría. Claro que sí. Perfecto. Bien, vamos al corte, regresamos y vamos a hablar ahorita acerca de las compras, cómo podemos manejar esta emoción de tener o la emoción de no tener y si no es algo compulsivo y obsesivo. Regresamos. Pues es algo que estamos aquí platicando, caray, y yo creo que es importante todos analizarnos, es un autoanálisis, porque tanto hombres como mujeres podemos caer en depresión, esto no va ni en edades ni en la cuestión de género. El otro punto también es de que en qué momento, si usted lo sabe, yo no lo sé, y se lo va a preguntar a los especialistas, en qué momento podemos entrar también en una depresión. Pero antes de entrar en el tema de depresión específicamente, que creo que es importante que podamos identificar si nosotros le ponemos palomita a todos estos síntomas, y bueno, quiere decir que tenemos que buscar ayuda, un apoyo. Y bueno, me quedo otra vez con esa pregunta, doctora. A ver, entonces, tú como mujer, tus hijos, por supuesto, tu familia, tantos anuncios, bombardeos, ofertas, ventas nocturnas, bueno, mil cosas. ¿Qué hacer? ¿Cómo poderlo enfrentar? Quien tiene el recurso, igual puede ser, decía yo, algo compulsivo, hasta algo obsesivo, decir, no hombre, vamos a gastar en lo que no. Pero los que no tenemos una cartera bastante engrosada o obviamente ingresos importantes, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo enfrentar sin caer en ese sentimiento de culpa, en sentirse como que fuera de la fiesta, no? Bueno, la verdad es que comprar y gastar es un placer, definitivamente, no lo puedo negar. Lo sé. Pero el que yo compre y el que yo gaste no me hace mejor persona. Por supuesto. Entonces, el tener no es lo que me hace crecer interiormente, no me hace ser mejor mujer, mejor madre de familia, mejor esposa, mejor hermana. Realmente lo que me hace ser mejor es primero apreciar lo que sí tengo y no desear lo que no tengo y que quizá el aspirar a él haría un gran daño simplemente al patrimonio familiar. Entonces, es una cuestión también de responsabilidad, de sentido común, que aunque sea el menos común de los sentidos, sí hay que tener esa idea de que lo más importante es estar, estar con las personas que queremos, estar de la mejor manera posible, ser conocedores de las cualidades, de las virtudes, de qué cualidades y qué virtudes tengo yo, que de mí misma le puedo compartir a las personas, que puede ser mi alegría, mi gusto, el organizar un juego, pero no realmente en el dar. En el dar hay que tener la capacidad de medirse uno y de saber qué puedo dar, qué soy capaz de dar, qué está en mis manos y a mi alcance. Claro. Que en un futuro, llámese en dos, tres meses o el mes próximo que llegue el estado de cuenta de la tarjeta, que no me dé cuenta que afecte. Sí, el patrimonio. Entonces, es parte de ese, el autoestima es una palabra muy manoseada, digo yo, porque la autoestima es autoconocerse, saber de qué soy capaz. Entonces, en ese autoconocimiento también me autovaloro y sé que yo puedo ser un regalo con mi presencia para las personas. Claro. Y a veces no tomamos en cuenta que mucha gente no sabe estar. Lleva mucha prisa, tenemos mucha prisa en esta vida. Hay veces que tenemos amigos enfermos, amigos que hace mucho que no vemos, familiares, y no sabemos estar ni siquiera media hora tranquilamente sin sacar el celular, ponernos a jugar, contestar un mensaje. Sí, se pierden momentos preciosos, ¿no? Entonces, eso es más valioso. Por supuesto. La gente está reclamando, los niños que se han suicidado o que son sobrevivientes de un suicidio que nos dicen, es que mi mamá no está, mi papá no estaba, no tenía atención. Entonces, creo que el mejor regalo que le podemos dar a las personas es saber estar con ellos. Claro. Saber conversar, interesarnos en sus temas, interesarnos en sus enfermedades. Correcto. Y ayudarle a la gente que aprecie, verdaderamente reconozca lo que sí tiene y no se la mente de no poder ir a tal o cual tienda, porque a veces, a veces eso es aspiracional. Cierto. Es aspiracional, aunque llevemos un regalo de 100 pesos ahí, ¿no? Claro. O sea, a mí no me hace mejor persona porque me vista con tal o cual marca. No, y es definitivo lo que dices, doctora. Y bueno, doctor Jaime, yo creo que es clásico de que todo el año hay, por ejemplo, papás que son así, unos energúmenos, ni se preocupan por los hijos, son, ¿cómo se llama? Obsesionados por el trabajo, ah, pero llega Navidad y entonces como tienen el poder adquisitivo creen que todo con el regalo van a compensar esa falta de contacto humano, pues, ¿no? Inclusive hay enfermedades, por ejemplo, como la misma depresión o los trastornos de alimentación en algunas ocasiones o cualquier otro síntoma emocional que no es más que el reflejo de la ausencia de la presencia de alguien. Sobre todo en los adolescentes, en las personas jóvenes que todavía viven en familia, es la ausencia de uno de los padres, ¿no? Y tanta falta que hace, sobre todo en esa etapa de la vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo les quiero comentar que hay algo definitivo. Cuando ustedes ven y pueden analizar y bueno, más o menos puede ser algo pasajero, pero ¿qué sucede cuando hay ya otra serie de situaciones, de factores que se hacen cada vez más presente y a lo mejor nosotros no lo percibimos? Muy probablemente, y ahorita les pediría que me pusieran ahí más o menos los síntomas que resumimos ahorita, los más clásicos o claros, de lo que puede ser ya una depresión. Ustedes pueden acudir al otorrino, pueden acudir al ginecólogo, pues también acudan al psiquiatra, porque el psiquiatra es justamente el especialista que nos va a poder ayudar a controlar y superar y sobrellevar la depresión. Aquí tenemos alguno de estos síntomas, bueno, algo característico que decíamos, la tristeza, el desgano, ese desinterés por las actividades personales, la pérdida de apetito o lo comer en exceso, que tú lo comentaste, doctor Jaime. El insomnio es algo que también en esta época se le achaca al frío, se le achaca a las desveladas o al mismo alcohol, pero al final, o una o dos, o se está durmiendo demasiado o no se duerme, o se tiene ese insomnio. Todo lo que es la apatía, la culpa, la falta de concentración y algo que, bueno, es una parte de la prevención que estamos nosotros proponiendo. El que se pueda pensar, inclusive, decir, bueno, ¿y para qué vivo? O sea, mejor prefiero morirme o me voy a quitar la vida. Yo creo que ese es un punto en el que si en alguna de estas situaciones que estamos planteando, o alguno de nosotros se identifica, creo que sería un buen momento que se pusiera en contacto con ustedes, ¿no? ¿Qué opinas, doctor Jaime? Sí, mira, sentirse bien, o sea, la salud mental es el bienestar que siente uno por la manera de pensar, de sentir y hacer las cosas. Para que uno pueda hacer lo mejor de sí mismo, para tres cosas, trabajar, convivir y recrearse. Hay gente que es muy trabajadora, felicidad es muy productiva, pero mentalmente no es sano. Hay gente que está trabajando el mismo 24 a las 8 o 9 de la noche y dice, mi papá llegó a cenar. Cierto. Hay gente que dice, yo convivo, pero en base a la demanda de los demás, pero yo no visito lo que decía Loren, a mis amigos, sino en base a lo que cae. Exacto. Y la otra, ¿qué pasa tiempo? No tengo tiempo para nadie, menos para mí. Claro. Esto con el tiempo nos genera estados depresivos, estados de ansiedad y otros padecimientos, abuso de sustancias. Exacto. Entonces tenemos que ver que si a mí me va bien, te va bien a ti. Claro. Bueno, estamos, como dicen, tomando alguna, parafraseando alguna situación de realidad. Yo digo, si eres católico, yo digo, ¿quién es tu prójimo más cercano? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo más cercano es uno mismo. Exacto. Yo te tengo que estimar a ti como yo me estimo. Yo tengo que ser justo contigo como soy justo conmigo. Entonces, si le dedico tiempo a ti, me tengo que dedicar tiempo a mí. Y lo que decía Lorena, la autoestima es un buen conocimiento de sí mismo. Entonces, no me permite tenerme metas que no pueda cumplir, como sería compras, como sería estatus. Hay gente que dice, me la paso muy feliz viendo feliz a los demás. Y tú, no importa. Sí, eso también es la víctima, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una autoestima muy baja, porque digo, de rebote o de carambola me toca. Cierto. Entonces, tratando de decir, si yo me cuido, me va bien a mí, me va bien a los que están conmigo. Claro. Entonces, es un principio, no de egoísmo, de realidad, pero también hablando de compras y hablando de cuidados a la salud. Si uno hace eso, uno inserta ese valor en la familia. En cambio, si uno dice, a través de la compra eres feliz, entonces, históricamente, nosotros siempre gastamos mucho en diciembre y siempre debemos en enero. Históricamente es. Así es. En cambio, si decimos, sabemos disfrutar, las veladas navideñas son increíbles, las convivencias son, los paseos, etc. Entonces, yo les puedo decir, así como decíamos, como es uno así, que chango viejo aprende más aromas, aunque le cueste más trabajo. Y que sepamos que tenemos el sartén por el mango, que es lo que quieren ustedes servirse hoy en Navidad, compras o bien compañía y cercanía. Y podemos romper ese círculo, se llama compulsión a la repetición, cuando repetimos compulsivamente, año con año o generacionalmente los mismos errores. Bueno, tan padre esto. Entonces, aquí sería, la invitación es, empecemos con algo y compartámoslo. Sabes que tuvimos más tiempo, sabes que hoy sí hubo la reunión familiar y nos convivimos, como decía Laura, nos divertimos, hicimos juegos de convivencia. Oye, platiqué con Zutano. Sí. Ahora, una golondrina, no hace verano. Claro. La invitación es, hay que repetirlas en aquellas épocas que son significativas para cada grupo. Ok. En cambio, dices tú, nunca te veo, hoy en diciembre, hoy te aprovecho. Ajá. Y entonces viene información masiva que te satura. Sí, porque también es eso, que hoy de repente, así como dice, ya que se acabe, ya que se va, ya quiero descansar. Y bueno, los extremos o todos los extremos son malos, doctor. Y vamos a cortes y vas a cuidarlo. Y no más a lo que decías, y cómo eso genera una sensación inclusive, que se acabó la Navidad hasta me deprimo, porque se me quitó la única oportunidad del año que tenía. Entonces veamos cómo cíclicamente podemos fomentar la depresión. Entra la nostalgia porque se nos fue la Navidad, ¿no? Correcto. Vamos a cortes, regresamos, está muy interesante el tema. ¿Por qué no invitaron cuando el cuervo para las torcinas? Ya estamos aquí tratando de hacer un campechano con vitamin water. Bueno, no, no es así el punto, pero la realidad es que en esta temporada, pues también ya les hemos comentado el hecho de que se tiene uno que hidratar. Es muy importante, pareciera que es por el frío, uno piensa, esto en el frío no me deshidrato. No, no, sí también. Hay que reponer líquidos, bueno, y más también porque los que estábamos comentando le entran al ron, se le entra la copita, viene esa deshidratación. Bueno, aparte de eso, recuerden que vitamin water les va a restituir lo que es el agua, pero también los va a vitaminar en diferentes presentaciones que tenemos esta tarde. Les presentamos el vital, que tiene un sabor naranja muy rico, yo creo que es el sabor que más está conocido. Tú preguntabas ahorita qué sabor, bueno, es naranja, el vital. Contiene vitamina C, calcio, eso va a fortalecer el sistema inmunológico y este alto contenido de vitamina C, junto con el calcio complejo B, también tiene ácido fólico y vitamina A. Bueno, pues la verdad en esta época invernal es lo mejor como para tomar el vitamin water en su presentación vital. Y recuerden que el azúcar que contiene es fructuosa, entonces también no hay aporte de calorías, no van a engordar, pero sí van a tener calorías para que no tengan mucho gusto. Energía, exactamente. Bien, bueno, pues definitivamente lo puedes tomar solo, como tú decías, doctor, ¿no? Y ahorita que dices eso del alcohol es algo increíble, pero da mucho la intención de ir, echarse sus copas. Y bueno, el alcohol es un depresivo, ¿no? De alguna forma, ¿quién me contesta? Doctora. Pues es que puede ser en principio un, te puede causar euforia, exactamente, luego un depresivo, sobre todo por la cantidad. De hecho, hace rato que se comentaban de los accidentes, el 60% de los accidentes automovilísticos están mezclados con el alcohol. Claro. Pero en general, una de las medidas justo para evitar la depresión en esta temporada es no beber en exceso. La famosa moderación, ¿no? Claro, porque si bebes en exceso también te pierdes de una sana convivencia, ¿no? Claro. Porque luego están los que dicen tienen buena copa o mala copa, ¿no? Y hay personas que realmente además no saben beber, mezclan las bebidas y se acaban perdiendo de la buena convivencia, de la buena fiesta familiar. Yo creo que hasta eso hay que aprender, ¿no? Hay que aprender a beber para vivir, ¿no? Para vivir a gusto, para realmente divertirse y que realmente sea la parte eufórica, la parte en la que uno se siente a gusto, el relax. Así es. O un vino de mesa, que bueno, también es algo muy rico. Y además hay que considerar si hay personas que están tomando medicamentos, sobre todo si a lo mejor ya tienen un tratamiento antidepresivo, no conviene que beban y mucho menos en exceso. Perfecto. En ese sentido nada más, recordar que no son decisiones personales, son indicaciones médicas lo que se tiene que hacer en relación al alcohol y la comida. Qué bueno que comentas eso. Porque a veces que dice, mi compadre, fíjate, nunca tomó y tomó por mí en mi posada, o sea, como que tú eres, o sea, me quieres tanto que rompiste tus propias reglas. Y otros te dicen, no hombre, mi papá se aventó en un plato, dos platos de pozole, o sea, me dio gusto porque comió mucho. Hay que ver que no es una voluntad o una buena voluntad tanto de uno como del otro. Hay que tener indicaciones médicas en las cuales puedes decir, bueno, puede comer esto o no puede o tiene que limitarse esta situación. Y ver, gozar las posibilidades, lo que decíamos, la salud mental, el potencial individual. Exacto. O sea, es como decir, vamos a convivir, oye, ¿quién va a subirse a la SOGO, va a subirse a Colombia? Y yo ya no. Y no por eso no quieres que no, o sea, que eso que hagan los jóvenes. Exacto. Entonces, en ese sentido no caer en excesos, porque también los accidentes caseros aquí son terribles, ¿eh? Uf, sí, cómo no. Desde el nace subiendo a manejar la piñata arriba, que anda haciendo el señor arriba, ¿no? Que se resbala y adiós fiesta, ¿no? En ese sentido, que veamos que la alegría puede ser, como decía, razonable y disfrutable, y no que después de la alegría ven una tragedia. Exacto. Por un exceso de cualquiera, de cualquiera. Y yo iría a más, por ejemplo, doctora, tú hace rato decías, bueno, los suicidios, las estadísticas, está bien. Ya hablamos que la depresión, bueno, eso es una estadística muy alta, pero no hay que olvidar que hay otros riesgos. Por ejemplo, en el caso de aquella persona que es diabética y que entonces en esta fecha dice, pues me voy a dar el gustito, ¿no? A aquella persona que tiene hipertensión arterial y dice, pues me voy a dar el gustito. Y al rato el gustito es estar en el hospital en urgencias con un problema de un infarto, un infarto, y en el caso de una diabetes, es casi un coma diabetes. Nada más a lo que dice, ¿cuánta gente conocemos y que sepa que nuestros televidentes tienen reflujo, sus familiares? El reflujo. Y hay una comida abundante y el reflujo le genera un problema. ¿Y el alcohol? El problema de broncoaspiración de ser así. Sí. Un problema neumónico por el exceso y la situación bioquímica. Que rato dicen, tú tuve un problema respiratorio. Claro. Tiene una descompensación cardíaca por todo el esfuerzo y todas las situaciones. Entonces, hay que ver en ese sentido que son festividades para compartir y disfrutar. no para tener riesgo o inclusive no disfrutar, no tengo dinero, no tengo esto, entonces ya para qué, ¿no? Mejor ubicarse en lo que sí se tiene, lo que tú comentabas, la cercanía con los familiares, etcétera. Bueno, vamos a estarles por ahí compartiendo algunos puntos importantes de cómo manejar las emociones positivamente en esta temporada. Creo que ya presentamos la primera, por ahí les pediría que las fuéramos poniendo mientras seguimos aquí platicando porque yo sí pienso que eso es parte de, ya hemos hablado del problema, creo que podemos hablar hasta de suicidio, de situaciones muy graves, pero bueno, en este caso ya entraríamos en esta recta final del programa. ¿Cuántos consejos podríamos ir teniendo como para poder enfrentar las emociones, pero positivamente, no engancharse y así como de que órale, vamos a cortarnos las venas, sino simplemente decir, que vamos a actuar positivamente, vamos a buscar soluciones. Entonces, tú decías, por ejemplo, en el caso de los que fallecen, guardar ese recuerdo agradable, pero habrá otros, habrá otras situaciones en las cuales habrá que verlo, por ejemplo, también lo de la publicidad, que a veces se siente uno como que no está en la moda porque no estás comprando, que eso también ya lo comentamos. Entonces, pues yo creo que hay que aprovechar los recursos que se tienen y ser creativo. Un punto interesante, y hablando de las comilonas y todo, la famosa cena de Navidad, podemos nosotros pensar en dos formas, sentimiento de culpa si no tienes una cena así o pípara, donde estén los grandes manjares, o si la tienes también, y que se te ponga el punto de nostalgia y decir, hay pobre de la gente que no tiene ni qué comer y mira nosotros todo el platillo. ¿Esa situación, cómo es conveniente, inconveniente? ¿Qué nos comentas, doctora? Yo creo que es muy materialista, y todos lo hacemos, todos caemos en eso en realidad, pero el mejor ingrediente de una mesa es la compañía, y aún si yo estoy sola, siempre hay oportunidad de compartir, por ejemplo, yo les recomendaría a las personas que están solas, que es que busquen su comunidad religiosa, sea el credo que tengan, siempre hay una puerta abierta, buscar al familiar, al amigo, pero sí, evitar estas comidas porque tienen varios riesgos, por una parte, ya lo decíamos, alteraciones en trastornos metabólicos como la diabetes, la hipertensión, y por otra parte, el alcohol nos lleva a desinhibirnos en nuestras emociones, no todo mundo llega con el mejor estado de ánimo a la Navidad, o inclusive con dificultades matrimoniales con los hijos, y a veces uno bebiendo una o dos copas, pierde uno el control y empieza a hablar cuando no son momentos de hablar, también, eso también hay que pensar cómo puedo contribuir a que estas fiestas sean mejores, y no solamente estas fiestas, Navidad creo que la deberíamos de prolongar todo el año, la Navidad, la buena convivencia la deberíamos de prolongar todo el año, pensando que Navidad dura 24 horas, o sea, la Nochebuena dura un ratito y Navidad solamente es el 25 de diciembre, Exactamente, entonces, ¿por qué no prolongar esta buena convivencia, esta armonía, el comunicarme con los demás, fomentar unas buenas relaciones familiares, de amistad, de manera que mi salud mental empieza a ser una constante en mi vida, la salud mental no es estática, porque puede ser que un día amanezca triste, que tenga problemas en el trabajo, que no me haya ido bien, pero si tengo una red de apoyo, que se llama familia, que se llaman amigos, que se llaman vecinos, sé que no estoy sola, sé que no estoy solo, entonces, puedo ir realmente formando esta salud mental y sobre todo, teniendo esta red que me apoye en momentos que me pueda sentir sola, que yo pueda echarle un telefonazo a una amiga, a un amigo, a una prima, a una hermana, y que estemos cercanas, pero no esperarme 365 días, porque quizá no llegue, Quizá no llegue, la vida, como dicen, no la tenemos comprada y necesitamos tener y hacer que esta convivencia sea positiva día con día. Ok, aquí, doctor Jaime, hay una situación también, viene esa convivencia que comentamos, obviamente, pues, de repente puede llegar un momento en el que alguien se pone triste, nostálgico, porque se recuerda a una persona que falleció, que ya no está en ese momento y que pudiera estar. Normalmente, la tendencia es reprimir, oye, no vayas a empezar a llorar, no empieces con tus papelitos, oye, esto, aquello, esa es una. Y la otra, el querer en una reunión familiar hablar de cosas que, oye, te acuerdas y quiero aclarar porque el año pasado tú me dijiste, o sea, ese tipo, ¿cuál sería el consejo? Miren, yo te diría, a partir de los que nos están viendo, la depresión es alguien que está fijado en el pasado, donde no puede vivir su presente y le importa muy poco el futuro. Claro. Alguien que tiene ansiedad, le importa muy poco el pasado, no disfruta el presente porque está pensando, ¿y cómo voy a pagar y qué voy a hacer en enero? Está muy preocupado por el futuro. Cierto. Entonces, ambos están fuera de ese contexto inmediato, de ese presente. Pensando en lo que viene, no en el momento, ¿no? El ansioso, el deprimido, porque todo lo que pasó anteriormente. Y si alguien se siente más agarrado hacia un pasado o se siente muy preocupado por un presente, por un futuro y no puede ver las situaciones, pues estamos hablando de deprimido, estamos hablando del ansioso. Es lo que decías, para muestra basta un botón. Yo creo que Navidad, la cena de Nochebuena, etcétera, hay que verlo, que tiene que ser un ejemplo de lo que decía Lorena, para la vida diaria. Déjense de andar haciendo los grupitos, los niños de un lado, los papás de otro y las mamás de otro. Sí, mujeres y hombres. Porque resulta que eso es lo que pasa todos los días. Vean una oportunidad de interactuar entre los diferentes grupos. O sea, como dicen, yo cuando me estaba diciendo, ¿cómo viven la Navidad? Estaba pensando lo que muchas veces digo a los pacientes. A ver, cuando alguien dice, ¿qué cenaron y con quién se juntaron? Es lo económico. Hay gente que dice, ¿con quién te juntaste y qué hicieron? Es el que ve la persona y los momentos. Porque dices, oye, ¿quiénes se juntaron? ¿Qué hicieron? Ah, fue fulano, fulano. Comimos, jugamos, pasamos películas, platicamos. Platicamos, nos reímos. O sea, lo último es, ¿qué hicieron? Ah, hicimos esto, hicimos esto de comer. Y hay gente que dice, hicimos pollo, hicimos baizán, hicimos esto, invitamos a fulano y comimos a talo. Ajá. Entonces, parece que más es el estatus y el ritmo. Demuestra el valor, ¿no? Entonces, como dicen, nada más así, como dicen, de entrada, vean cómo lo están viviendo y cómo lo verbalizan, cómo lo están viviendo. La invitación es, tengan la oportunidad de interactuar entre todos. Participen, compartan. Como dicen, una cosa es comunicar, otra es compartir. Claro. Y, como dicen, se hace un alegato de información en lugar de un momento de compartir. Es cierto. La otra, que las buenas voluntades se expresen para que los apoyen, no para que se critiquen. Te aseguro que otra vez vas a jurar que vas a bajar de peso. Te aseguro que ahora sí te vas a sacar de la arteria. Y vas a dejar de fumar, según tú. No, o sea, que es decir, para que esa red social, que dice Lorena, nos ayude a lograrlo y nos comparta. Exacto. Y entonces, eso no nos haga perder el rumbo y nos ayude día con día a decir, oye, acuérdate que quedaste en esto, yo te ayudo, yo te apoyo. Y si tengo un logro en alguno de esos proyectos, de esos propósitos que me hice a mí mismo, también tenga con quien decir, ¿te acuerdas? Ya lo hice. ¿Te acuerdas? No he podido. Cierto. Y pide el consejo. Así es. Y no que al cambio, lo dije, me avergüenzo y me escondo. En eso es mucho el grupo social, ¿qué papel va a tomar ante las estaciones? Una situación de crítica, está esperando a ver quién cae para hacer leña del árbol caído, o es una oportunidad de apoyar y ayudar a que la gente busque y alcance lo que para sí requiere. Y es algo muy, digamos, reuniones muy propositivas, que bueno, aquí estamos también viendo algunos otros de los consejos y aquí hay un punto que te voy a preguntar, doctora, y es, ¿se puede dar uno la oportunidad de estar feliz? ¿También se puede uno dar la oportunidad de estar triste? Sí, yo creo que se vale, realmente se vale recordar a los seres que se fueron. Tenemos nuestras crisis de aniversario, definitivamente. A veces vienen aunque uno no quiera, salen a flote aunque uno no las pueda controlar. Entonces sí se vale estar triste, lo que no se vale es recrearse en esa tristeza, en esa depresión, en esa nostalgia como algo inútil. Claro. Yo les recomendaría realmente que si yo me voy a poner triste es porque finalmente hago un balance y digo, ¿qué fue lo bueno que compartí con esa persona, no? Exacto. ¿Qué fue lo bueno que me dejó? ¿Qué bueno que existió? Sí. O sea, y eso, y lo que dejé de hacer con esa persona, que no pude hacer con ella, hazlo con los vivos. Claro. Hazlo con los vivos. Esta época también es para que recordemos que hay un poema que a mí me gusta mucho que se llama Desiderata. Y en algún punto del poema dice que hay personas que tienen, no lo dice así, pero tienen más que tú o menos que tú. Recordemos la gente que no tiene nada y que a lo mejor tú pudiendo compartir un poco de tu tiempo puedes hacer alegre a los demás. Entonces no te lamentes porque a fulanita o a tu mamá, a tu papá le dejaste de dar todo lo cual tiempo de calidad o cariño. Pues dáselo a las personas que sí están junto a ti. Claro. Entonces, esa es una forma de, digamos, de recuperar lo que no hiciste, lo perdido, en las personas que tienes a tu alrededor. No pierdas la oportunidad. Yo creo que el tiempo, como tú dices, doctora, no se recupera. El tiempo no se recupera y nos perdemos en ese concepto. Porque a veces dejamos pasar mucho tiempo, no viene ese abrazo, no viene esa palabra de aliento, ese apoyo y de romper ese ostracismo a veces en el que entramos los seres humanos, en el cual se vuelve un egoísta porque es mi mundo, mientras yo esté bien, lo demás que ruede. Entonces aquí yo creo que partimos desde el punto de que la felicidad es una actitud, es una forma y debe de ser un estilo de vida. No es algo nada más que se compre o que se debe de estar manteniendo nada más cada año. Perdón, tengo yo aquí nada más algunas llamadas que les agradezco mucho que nos hayan llamado. Bueno, el señor Morán que felicita al programa y a los invitados. Muchísimas gracias. Gracias. Marcela Ríos también felicita al programa. Fabián Espinosa comenta que si la falta de luz solar, días nublados, sí propicia la depresión. No, en México no tenemos esa situación realmente. Eso lo dejamos para los países nórdicos, para Siberia, donde tienen un sol un promedio de 4 o 5 horas. Ahora, hay personas que definitivamente los días nublados sí les afecta, pero no podemos hablar en México propiamente de una depresión estacional. O como ahorita, por ejemplo, que anochece muy temprano, también puede ser una causa. Bueno, hay gente que a mí me menciona que este cambio de horario no les favorece, pero no podríamos hablar propiamente de algo. Algo muy relevante. Mira, como dicen los europeos, en México todos los días sale sol. Sí, es cierto. Y con eso quiere decir que la luz no es un factor atribuible a aquí. No, hay muchos horas. Por supuesto. Bueno, aquí mi hermano, el doctor Juan José Urtúa. Un saludo, mi estimado maestro. Te mando saludar. Gracias. Un abrazo. Así está. Bien, y bueno, aquí hay otra pregunta de Laura Hernández. Dice, ¿ayuda a hacer de cuenta que es un día cualquiera ahorita en esta temporada? Dice, ¿y aislarse de la familia? Hay muchos que siento yo, se refiere a que se retraen, que dicen, no, yo mejor prefiero no enfrentar una situación y mejor me quedo solo como si fuera cualquier día, veo la tele y me duermo. Eso es positivo, es sano. Mira, yo a mí dos cosas. Una, la famosa hora del ángelus, que yo le digo a las personas, lo que es en un día puede suceder en cualquier época del año. Digo, la hora del ángelus es un momento de reflexión consigo mismo, pero un momento, 10, 15 minutos, y lo demás hacer, ¿no? Correcto. Y en ese sentido, el aislarse es un mecanismo de, como dicen las pandoras, que me ha vuelto un caracol, que me dejan en paz, se encierran. Hay que tener momentos para sí mismo, en esa autoreflexión. Pero también, ¿de qué me sirve? Para compartirlo con los demás. Claro. Ese análisis lo tengo que compartir. Como decía, puede ser tus propios valores espirituales, el comercio, la familia, etc. Y el otro punto de vista, dado el tiempo, una clave de la salud mental es no compararse. Ok. Es reconocer la habilidad individual, no la comparación. Es mejorarse, pero tal vez de sí mismo. No estar comparando de que, a fulano le va mejor que yo, el fulano esto, no. ¿Qué he hecho yo y qué puedo hacer por mí? ¿Sí? Ajá, exacto. Yo creo que, sí, doctora. Por lo general, este aislamiento hay que verlo, sobre todo, porque mucha gente dice, es que a mí no me gusta la Navidad, soy muy grinch, ¿verdad? No, ojo con esto, o sea, hay que ver qué hay atrás de ese sentimiento. El orgulleto, ¿no? Porque está bien, a lo mejor a todo el mundo no puede gustarnos la Navidad, no todo el mundo la disfrutamos igual, pero si hay conflictos o duelos no resueltos, pues yo le invitaría a esas personas que realmente se acerquen a profesionales de la salud mental para que resuelvan y vean qué está sucediendo. Claro. Digo, puede ser que no a todo el mundo nos agrade en ciertas fechas, pero caer en un aislamiento radical, algo nos está diciendo. Claro. Digamos ya como una conclusión, podríamos decir entonces que nos tenemos que dar la oportunidad de tener una actitud distinta en esta Navidad y este fin de año, ¿no, doctor? De nuevo, la oportunidad de vivirlo con gusto, reconociendo oportunidades y compartirlas, así. Y que la Navidad es una muestra de un botón de lo que puedo darme diario, puedo darme diario para que los demás reciban, y no a través de otros, ¿no? El servicio, hay que empezar con el servicio a sí mismo para ayudar a los demás. Correcto. En conclusión, doctora. Pues sí, en definitiva yo os invitaría a pensar que la vida se vive una sola vez, que todos los días son días diferentes y que siempre debo de tratar de aprovechar lo que sí tengo, apreciar lo que sí tengo y no añorar lo que ya se fue o lo que probablemente nunca tenga porque probablemente ni siquiera me convenga tenerlo. Entonces, saber si a uno reconocer en sus potencialidades, en sus habilidades, en sus virtudes, y ese es el mejor regalo que yo le puedo dar a las personas, ser una persona equilibrada, con una buena salud mental, y que si no la tengo, pedir ayuda, porque no, se vale. Por supuesto. Bien, pues entonces nos despedimos de este programa. Este programa, obviamente los mejores deseos, que todo esto les haya servido y lo puedan aplicar en estas épocas navideñas, pero que sea durante todo el año. Probablemente aquí lo que yo les diría es que este sea el inicio de que en el próximo año vamos a actuar como estamos actuando durante este fin de año. Y algo definitivo es de que todos necesitamos preservar nuestro bienestar emocional, pero hoy y siempre, no nada más en esta época. Bueno, pues Ricardo Ushua, me despido de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Orozco. Un gusto. Muchísimas, doctora Lorena. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y estaremos muy al pendiente en ocho días, aquí estaremos puntualmente a la 1.30 de la tarde, en otro programa más de Acontecer Médico. Muchísimas gracias y buen provecho. No es una situación de que se pueda guardar y después recobrar la felicidad. La vida es de momentos y lo que vivas hoy, la manera como lo vivas es lo que te puedes dar. Entonces, yo creo que aquí la invitación sería a los televidentes que nos compartan cómo están viviendo la Navidad, qué dificultades tienen y nosotros podemos decir, bueno, qué está pasando y sobre todo cómo afrontarlo. No son temporadas de alegría, como decías tú, que ya lo mencionabas, ¿no? Tienes que estar feliz por decreto. Claro, claro. Por convencimiento, ¿no? Y tienes que ser feliz en Navidad como si fuera obligación. Ah, claro, sí, exactamente. O sea, como que fuera una obligación o bien déjala, es que cada año se pone así como si fuera la reflexión, el estar consigo mismo es muy diferente al ensimilamiento y al lo que se llama mecanismos de donde uno se acartona emocionalmente. Exactamente. Entonces, hay que diferenciar una manera, momentos de reflexión, de estar consigo mismo y que eso te permita ser positivo hacia ti mismo, hacia el futuro. Y otra cosa es que te quedes, se llama rumiación de pensamientos, darle vueltas a cosas pasadas y pensar que todo pasado fue mejor y un futuro o un presente que no existe. Y esos son síntomas depresivos. Correcto. Bien, pues, doctora Lorena, a mí me da mucho gusto también que estemos teniendo este apoyo porque yo creo que a veces ese vacío y esa desorientación, de decir, bueno, yo me siento de tal o cual forma, me está afectando esto que estamos platicando de una forma cada vez más. Creo que es muy real, es una situación que vivimos yo creo que cada año y en esta temporada, pues los que están felices son muy felices, pero también los que se sienten infelices son muy infelices porque hay muchísimo, digamos, mucho bombardeo de situación de compras, de regalos, hay melancolía, pero al mismo tiempo hay alegría porque, bueno, se termina un año lleno de realizaciones o de fracasos, de todo. Entonces, como dicen cada quien, habla como le va en la feria. Y para ello, tenemos esta tarde a dos invitados de lujo, como siempre los tenemos. Primero empezamos por las damas, la doctora Lorena Hernández, que además de la especialidad de psiquiatría, doctora, tú eres subdirectora de la atención médica de Salme. Sí, subdirectora de atención en salud mental, así es. Sí, perfecto. Instituto Caliciense de Salud Mental, que pertenece a la Secretaría de Salud. También de la Secretaría de Salud del Hospital General de Occidente tenemos, pues, nada más y nada menos que al doctor Jaime Orozco. Me da muchísimo gusto también que te integres a nuestro programa como colaborador y tú estás en psiquiatría de medicina interna del Hospital General de Occidente. Es así, ¿no? En el famoso Soquipan. En el famoso Soquipan. Ay, gracias por la invitación, ¿eh? Al contrario. Me da mucho gusto y sobre todo que también parte de la intención, si me lo permiten, es que nuestro público tenga la posibilidad de ver qué fácil y qué necesario es poder platicar con un psiquiatra, ¿no? En el sentido de que no se necesita estar loco, no se necesita tener alguna enfermedad mental difícil, como para decir, voy a ir al psiquiatra, sino que realmente pueden ser unas personas que nos pueden llevar de la mano a lo largo de transitar de la vida en cada uno de los momentos que podemos estar viviendo, sea positivo, sea negativo. Entonces, yo aquí empezaría justamente con esa situación. Los felices que son felices y los infelices que son cada vez más infelices. Hay emociones encontradas en esta temporada, pero lo más interesante del asunto es de que como que de repente todos esos sentimientos y emociones están muy mezclados, muy revueltos. Por un lado, en esta época se dicta, pues obviamente que hay que estar feliz, que tienes que comprar, que tienes que regalar, que tienes que compartir y además la situación de la convivencia, estar en familia, etcétera. Pero qué sucede con aquellas personas que no tienen el recurso económico, que viven solas, y que en un momento dado eso les representa para ellos una situación de vacío, una situación de ausencia. La otra es de que, entonces, qué es lo que sucede, que esa infelicidad se va a traducir en una frustración, en una tristeza, nostalgia, melancolía. Aquí la primera pregunta yo la haría, doctor Orozco, ¿cómo sería en este caso el primer punto de poder situarse en esta situación, valga la redundancia, y decir, bueno, ¿cómo me siento y cómo voy a vivir estas dos semanas que vienen en la época navideña? Mira, yo creo que una de las cosas que aquí estás planteando es, ¿cómo vivo, en este caso, los momentos que puedo vivir, no? Y aquí lo planteamos nosotros en la clínica diaria, es como dicen, ¿cómo vivo la enfermedad que tengo? Si tengo un padecer, lo vivo con interés, lo vivo con preocupación, con culpa, no? La vida es igual, o sea, ¿qué actitud vamos a tener? Y esa es una postura mental. La postura nos va a dar una oportunidad. Claro. Y aquí diríamos, hay gente que puede decir, es temporada de tristeza, porque me recuerdo los que se han ido, quisiera que estuvieran. La situación es decir, yo quisiera y no alcanzarlo. Exacto. Lo económico. La situación de creer la cercanía física de las personas y no tenerlas. Entonces, esto puede llevar a síntomas donde puede llevar cierto estado de tristeza, cierta indiferencia o apatía, incapacidad de disfrutar las cosas que la vida tiene, la oportunidad de tenerla uno, y se cansa. Entonces, la gente dice, estoy muy cansado, yo no sé cómo aguantan tanta fiesta, tanta reunión, tanta alegría, me cuesta trabajo. Y esos son síntomas depresivos. Claro. La cuestión aquí sería que dicen que la segunda naturaleza del ser humano es la costumbre. Uno se acostumbra a algo y dice, es normal. Entonces, es normal que mi mujer se deprima en diciembre, en Navidad. Siempre, cada año es lo mismo. Entonces, decimos, es normal, déjala. Lo que estamos viendo es que son episodios depresivos o procesos adaptativos que tienen una frecuencia, se llaman trastornos depresivos o trastornos depresivos recurrentes. Entonces, no hacemos nada porque pensamos que es normal. ¿Y qué le recetamos? Tiempo. Deja que pase el tiempo y ya te vas a mejorar. Claro. Pero la vida... Me da muchísimo gusto. Qué bueno que están esta tarde con nosotros en Acontecer Médicos, en esta temporada donde, bueno, es fiesta. Pero no por eso hay que dejar de lado lo que es la salud, en todo sentido. Salud mental, que también es muy importante. Y es el tema que vamos a hablar justamente esta tarde. Definitivamente que el hecho de que estemos en plena época navideña crea una situación muy especial. Definitivamente también que nos emociona, pero también nos vienen sentimientos encontrados. Podemos estar alegres o podemos estar tristes o nostálgicos. Está muy interesante el tema de esta tarde. Ricardo Urzúa, servidor, le doy la más cordial bienvenida, pero además lo invito a que participe al 3719-9763 y nos comparta lo que usted siente durante esta temporada navideña. ¿Está usted alegre, se siente triste o bien piensa que puede estar deprimido? Es el tema que vamos a estar tratando esta tarde. ¿Cómo poder enfrentar las emociones de esta época navideña? Regresamos. Ya arrancamos con nuestros invitados. Bueno, pues algo... que es una semana pasada. ¡No! ¡No! ¡No!